El Departamento de la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de Estados Unidos realizaron un simulacro de uso de la fuerza para contener migrantes en la línea fronteriza entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo México. La intervención inició con un helicóptero en vuelo que, por medio de altavoz, advertía que no se pasara de la línea y dejaran de lanzar objetos o se actuaría con la fuerza al violar la ley federal. Lo que estamos esperando o lo que se está entrenando es para cuando la gente viene en masas, viene mucha gente a tratar de internarse a los Estados Unidos ilegalmente. Cuando lo quieren hacer a la fuerza, tenemos que estar prevenidos para este tipo de eventos, a Ramiro Cordero, inspector de la Patrulla Fronteriza. El inspector señaló que el trabajo de la Patrulla Fronteriza es resguardar las fronteras de Estados Unidos, por lo que tienen que asegurarse de que no se violenten las leyes de inmigración y se cruce la zona fronteriza. 120 elementos de la Patrulla Fronteriza y 40 de la Guardia Nacional con equipo táctico mostraron cómo procederán si grupos de migrantes intentan pasar a la fuerza a Estados Unidos. Se realizaron detonaciones y se utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los migrantes. Después de esto, los grupos tácticos se retiraron, culminado así el tercer simulacro de este tipo que se realiza en el área A.